Pero mire, vio venir a su hija al mundo. Como es costumbre de todos los años, este 25 de diciembre, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social reconoció de forma especial a los primeros bebés nacidos de Navidad, con un bono económico y un regalo. Primero bebé. Ay, qué bendición. El primer bebé nació a las 12.05 minutos y el segundo a las 12.33 minutos, ambos en el Hospital Materno Infantil Primero de Mayo de San Salvador. Ay, tía. Ay, qué bendición. Ay, bebé. La directora del Instituto Médico, Mónica Ayala, destacó que durante este año han nacido más de 18.930 bebés en los 11 centros asistenciales del Seguro Social, algo que representa un aumento de casi 400 bebés en comparación con el año anterior. Solo el día de hoy reportamos 51 partos y este día, hace alrededor de una hora, teníamos ya 21 bebés nacidos en todo el Seguro Social. Estos datos importantes... Estos datos importantes... Estos datos importantes... Gracias.